Pero el centro de Santiago es y será siempre la Plaza del Obradoiro, llamada así porque ante ella estaban los obradores o talleres de los canteros durante la construcción de la catedral. Al norte de la plaza se encuentra el Hostal de los Reyes Católicos, construido por orden de Fernando e Isabel con ocasión de la caída de Granada para atender a los peregrinos al fin del camino. Al oeste, el Pazo de Rachoy. Hoy es la sede del Ayuntamiento de la ciudad y de la presidencia de la Junta de Galicia. Al sur, el Colegio de San Xerome, que hoy es el rectorado de la Universidad de Santiago de Compostela. Y al este, la Catedral de Santiago. Sí, nos la encontramos con andamios. Así estará durante un tiempo, pues está en pleno proceso de restauración. Desde su fundación, Santiago ha sido, con Jerusalén y Roma, uno de los más importantes centros de peregrinación cristiana. El camino se hacía viniendo desde todas partes del mundo. Y no era un camino fácil. Por eso, el poder fue dotándolo de albergues y hospitales. Allá por el siglo XII, nace el Códice Calixtino. Un manuscrito iluminado, cuyo texto utilizaban los peregrinos como guía. Quizás pudiéramos decir que el Códice Calixtino fue, en efecto, la primera guía de turismo. El Códice describe el camino francés, indicando los lugares de alojamiento y parada. Sobrevolando Santiago, podemos ver mejor las plazas y calles que rodean la catedral. El lado oriental de la plaza del Obradoiro lo constituye el Palacio Arzobispal, mandado construir por el arzobispo Diego Xelmírez en 1120. Interesantes son las ménsulas con representaciones de músicos. En el lado occidental de la plaza se levanta el Pazo de Rashói. El apóstol, representado en la Batalla de Clavijo, corona el frontón. Las fiestas del apóstol duran varios días. El momento álgido es la noche del 24 al 25 de julio, con un impresionante espectáculo de fuegos artificiales. ¡Gracias!